Oh, me encanta esta planta, el incienso o Clucia trochiformis, una planta de los bosques montanos yungueños, una Clucia, una Cluciacea, butiferacea, cuya resina amarilla es muy demandada a los rituales andinos, entonces el valor de esta especie en la ciudad también es cultural. Entonces aquí la encontramos en este punto de concentración, en el incienso, lo que dicen guayabillas también, típica Clucia, típica filotaxia, ordenamiento de hojas opuestas. Muchas gracias.